Tengo tiempo para tocar en la guitarra un rato. Hace tanto tiempo que no me encuentro con mi autoñuelo. Yo tendría que ver si no. Aprovechando que Marta con la chica salió, vamos a llamarlo. A ver si está. ¿Hola? Hola, hola, hola. ¿Leo? Hola amigo, de Alberto te habla. ¿Cómo estás viejo? ¿Qué contás? Bien, yo bien. Acá en casa, mirá, te llamaba porque estoy solo en casa. Recién llego, tuve un día de loco, como no sabés. No sabés lo que fue. Y, ¿sabés qué te quería decir? ¿Te querés venir un ratito a casa y tocamos un rato la guitarra? Decimos algunas cosas, qué sé yo. Aprovechando que estoy solo porque Marta con los chicos salieron. Si podés venir. ¿Venís? Bueno. Listo, te espero. Yo mientras voy calentando la gargata voy afilando la guitarra. Tengo el mate listo. Nos vemos querido. Son desafíos. No hay craftedos. No hay tarde. Dios. No soy un cantor surero Pero soy de esta región Canto Canto para mis paisanos con alma y de mi corazón En mi línea de conducta no pregonar falsedades Que aunque me han costado caro Tan solo canto verdades Tengo un canto de esperanza en los pueblos que me quieren Pero es otra mi actitud Pero es otra mi actitud con aquellos que me hieren La música no es tan solo motivo de diversión Es para reunir amigos y nutrir el corazón Yo quiero que mi guitarra No mire para un costado Cuando de frente encontremos Un niño desamparado Cuando de frente encontremos Un niño desamparado Yo quiero que mi guitarra Jamás calle una injusticia Que su voz denuncia en alto El abuso y la malicia Que su voz denuncia en alto El abuso y la malicia Cuando algún día me marchen Y ya no pueda tocarla Anidarán su interior Como paloma mi alma Anidarán su interior Como paloma mi alma Yo quiero que mi guitarra Me acompañe en el camino Yo quiero que no se encuentre en la noche Por donde quiera el destino Que no se encuentre en la noche Por donde quiera el destino Yo quiero que mi guitarra Mate al dolor con su lanza Para labrar con mi voz La tierra de la esperanza La tierra de la esperanza Para labrar con mi voz La tierra de la esperanza Cuando algún día me marchen Y ya no pueda tocarla Anidarán su interior Como paloma mi alma Anidarán su interior Como paloma mi alma Y ya no pueda tocarla Yo la sé que Luciana lo deje venir Porque Luciana es tan distorsa Porque usted seguro que está Confiándole que viene acá Pero ya lo estamos teremos De estejaano ¡P Aud statisticio,考ina! Ya va Adelante Buenas, buenas Qué barba, ¿cómo anda todo? Bien, muy bien Muy contento Y estaba pensando, digo, estoy solo Si vos querés, hacemos algo ¿Cómo no? La verdad que un alegrón Recordamos algunos tiempos pasados Un alegrón tremendo a Adelberto Que si me haya llamado Estábamos compartiendo Una tarde hermosa Allá en la quinta Después de... Me dejó venir, Luciana Me dejó venir Lo que pasa es que salió antes que yo Me dejó mentar Vos sabés que... Y yo digo, tuve un día de loco, José Es un viaje loguísimo Volví muerto al cansancio Me vení, fui a hacer unos mandados Me preparé el mate y digo Y que Marta no estaba con el chico De que estoy solo Podremos hacer bochiche, no le molesta nada Segur, seguro No, un alegrón tremendo Cuando suena el celular y veo Que era Adelberto Este gran amigo Después de un ensayo Que tuvimos con los chicos De las cuatro De la tarde hemos tenido Un fin de semana bastante atareado Con el cumpleaños Del más chiquitín de Santino Anoche Nos quedamos tantas horas De la madrugada Hoy estuvimos en el programa De radio también Y después de un ensayo Con el ballet Estaba mateando en casa Y bueno Ahí recibí tu llamado Y digo ¿Cómo no lo voy a visitar a mi amigo? Y cuando estaba Y cuando estaba Sentía vos lo que chiflaba ¿Viste? Porque me entró esa melodía Estaba, me gritaban Del bar de ese rato Los paisanos Antes de llegar a tu casa Uuuu ¿Están siempre? Y digo ¿Qué hago? Si me meto acá Me voy a fallar a mi amigo Y digo No voy a llegar más Y escuché esa melodía Y me trajo tantos recuerdos Pero tantos recuerdos Me trajo esa guitarra Esos boliches Los viejos boliches Los viejos cantores Los alvarezas Tanta gente Recordé En un segundo A ese grande Pelado Ben Manos mágicas las suyas Dijo un amigo Siempre He querido cantar Porque la he visto Entre porrones de guiniebla Gimiendo entre el ladrido De algún perro Su madera Gastada Cobijaba Manos vivas De surco y campo abierto Y en su boca sonora Soñé un río Que a mis niños Les puso un hombre adentro Cuántas veces El filo del cuchillo Le cortaba los alambres En silencio Porque el canto El canto Se volvió ofensa Y la ofensa Se la paga Con un fierro Porque tengo Este oficio De hombre y surco Y cosecho enamorado En los silencios De los tantos boliches De los tantos boliches Que tuvieron El orgullo De ser sin pretensiones Una escuela para vos Querido guitarrero Quien nunca tuvo un amigo De esos que hay en cada bar Debe cuidar su expresión Y mucho menos Fuzgar Sabrá que el vino Que toma en la mesa De su hogar No tiene el mismo sabor Que el que se toma en un bar Amaba tanto el boliche Como tantos lo amarán En su mostrador hallaba El calor de la amistad Una noche alzó una copa Brindo por su primer hijo Se queda ser guitarrero Al embriagar se predijo Se queda ser guitarrero Al embriagar se predijo El boliche El boliche fue una aposta Que él jamás pasó por alto Se jugó por sus amigos Por eso Por eso lo quieren tanto Alguien lo juzgó una vez Y lo trato Y lo trato de borracho Ignorando que es tener Amigos que quieran tanto Ignorando que es tener Amigos que quieran tanto Y lo trato de borracho Hoy no estás en este mundo Se marchó muy despacito Se fue rodeado de amigos De sus nietos Y sus hijos Y sus hijos Y en un día lo juzgó Sufre su remordimiento Está solo y sin amigos Ya no lo abraza Ni el viento Está solo y sin amigos Ya no lo abraza Ni el viento El boliche fue una aposta Que él jamás pasó por alto Se jugó por sus amigos Por eso lo quieren tanto Cuando salíamos Que éramos chicos Y salíamos con el viejo profe El pelado Lucio Martín El profe Sí señor Un grande Me recuerdo Ir a Irala Ir a Oígena A esos lugares A Chivilcoy Y Toñoro El viejo Toñoro Lo mandaba A Lucio A ver cómo estaba el ambiente Y la mandaba mamá Con toda la delegación Con mi hermano Y claro Cuando terminaba toda la función Cerraban las puertas Se venía el colectivo Y nos quedábamos En el viejo camionero El viejo camión de papá El cañonero El cañonero El viejo camión El Ford El Ford 900 El Ford 900 Y nos quedábamos Y ya tenían todo preparado Y me hacían zapatear Hasta las 5 o 6 de la mañana Me hacían zapatear en los boliches Cuántos recuerdos Y ahí tenía los recuerdos Los pingos Claro porque antiguamente Según me contaba mi viejo Que la gente venía a caballo Yo recuerdo Las peñas de Adolfo Dualde Que venía gente de las quintas Que dejaba los charretados afuera Exacto En el boliche de Fá Ahí está cerca de la estación Hasta hoy se puede ver Las argollas En el piso De los caballos Cuánto aguante Cuánto sacrificio Un caballo Lo que ha significado Para la vida del hombre Tantas horas Atado afuera Esperando que salga El perroqueado Cuántos recuerdos lindos Que uno vive Que uno puede contarlo Y he vivido Muy a menudo Con mi familia Allá en un par de charlones Y me llegué una noticia Y me dije Tengo que desahogarme ¿Qué pasó, hermano? Es que Es difícil Empezar un verso así Tanto, tío La verdad Estoy conmovido Porque me vine a enterar Que a su caballo de andar Va a ir Lo encontró tirado Nadie sabe Nadie sabe Qué ha pasado Yo me enteré A la distancia En la tigra Fue la estancia Que al zaino Lo ha hecho finado El pampa Que le ha cantado Al zaino Como a Raúl Hoy Hoy salgo Y el cielo No está azul Veo ese acuesto Nublado Quien lo vio Lo irá a recordar Para las domas Para los bretes Y en domas De cien Jinetes Alberto No lo he visto Ni sudar En el suelo Cordobés Lo admiró La paisana Y en los campos Y en los campos Que inesteados Lo han aplaudido De pie Buenos Aires Santa Fe Solo le faltó Uruguay Él escuchó El zafucay Como él El golpeteo De mano Y decir a los paisanos Como el zaino No hay Tal vez Tal vez Por premonición Presagí Que algo me pasaba Y que me necesitaba En los pagos De Colón Me llegué De un galopón Por esos campos Decierto Y por el destino Incierto Cuando un máster Me invitó Entrecortado Murmuró Al zaino Lo encontré muerto La pucha Que trago fiero Ni una palabra soltera Solamente Me quedé al lado De mi compañero Después Después Encillé mi overo Pues me tenía que volver Me consolaba Entender Que tiene un rosillo Un vallo Pero él sabe Pero él sabe Que caballo Como el zaino No va a ver Corre libre Por la pampa Entre ya los espinitos Me delineando tu estampa Entre vacas Y podrías Me delineando tu estampa Entre vacas Y podrías Vamos Viento De mi tierra Enruje como una pantera Devuelve la luz del sol Que la atormenta la encierra Devuelve la luz del sol Que la atormenta la encierra Corre viento del oeste Por sembrados y ciudades Corre tan fuerte y tenaz Para limpiar tempestades Corre tan fuerte y tenaz Para limpiar tempestades Nunca dejesen de correr Viento y un domito altanero Aunque caiga alguna rama Guapo y querido pampero Aunque caiga alguna rama Guapo y querido pampero Ya no dejes de soplar Lo me defraudes pampero Juntos vamos a aguantar Este tremendo aguacero Nos vamos a aguantar Este tremendo aguacero Escribo porque te quiero Admiración y el aspecto Amigo, buen compañero De mi patria El amuleto Amigo, buen compañero De mi patria El amuleto Nunca dejesen de correr Viento y un domito altanero Aunque caiga alguna rama Guapo y querido pampero Aunque caiga alguna rama Guapo y querido pampero Amigo, buen compañero ¿Qué es lo que se mandó Juan Carlos Russo? El negro Russo Con esta letra ¿Qué letra? Pampero Corre fuerte Es un homenaje al viento pampero Que en estos días grises Lo deseamos Qué barro, ¿no? Qué manera de escribir Lo nuestro Como lo tuyo, de Alberto La verdad Es algo increíble Siempre lo charlamos nosotros en casa Y le damos gracias a Dios De haberte cruzado en la huella De nuestro camino Tenemos unos grandes recuerdos De Malvinas, San Andrés de Giles Tanto que hacés vos por lo nuestro Por nuestra patria Y recordando Siempre Tenés unas canciones muy lindas Cuando solís cantarles a las maestras Y recordando Voy armando El arte nos junta Exactamente El arte nos junta Recuerdo siempre Que esa anécdota Cuando me dejaron En el escenario caliente En el festival Ahí nos dijiste Algo que realmente Me llegó mucho Me dejaste En el escenario caliente Con los chicos Con Luciana Sentía Las patas primadas Que va Uno cuando Tiene la fortaleza Y el espíritu Y las ganas De hacerle llegar Lo que uno hace Al público Que está del otro lado La verdad Que es muy Pero muy lindo Uno vive Para esto Si bien no vive Uno vive para esto Y uno lo siente muchísimo De niños De niños Cuando éramos Nuestros padres Se ocuparon Y nosotros Sintiéramos Los nacionales Exacto De los chiquititos De la escuela Y las maestras Qué importante Son las maestras Las maestras Es la vida De un niño Sí señor Hoy lo vivo Cuando Con los niños míos En la escuela 1 En el jardín Es increíble Tenemos Por ahí Una llegada Especial De las maestras Cuando Nos toca bailar Para una fiesta Patria Y recordando Las maestras Del campo Se despertó Se despertó Se despertó La mañana Emponchada De neblina Y las aves Campesinas Dieron su toque De diana Al tranco Al tranco De una lazada De cola Y declina Y declina entera Ya está abierta La tranquera Del puesto De la barranca Florinda Y su hijito Enancas Que tiene Seis primaveras Es la primera Ilusión Del primer día En la escuela Con que a Florinda Le vuela El potro Del corazón Su padre En un redomón Que todavía De bocado Cerquita Del alambrado Que rumbea El primer potrero Lo está bebiendo Al panpero Viendo a su hijo Entusiasmado Es un ninito De aquí Adalberto Por más campo Que el abrojo Y tiene dulce Los ojos Como miel De camo a ti Lindo Hermoso Nombre de Gurí Franco Sebastián Barriento Lleva gorra ¿Sabés? Lleva gorra Y no es el viento Lo que le preocupa Franco Si un mechón De pelo blanco Antojos De nacimiento Es un pequeño Mechón Blanquito En su cabellera A según la curandera Dice Que es un antojo O un atracón Pero Franco En tal cuestión Como distinto O ese Piensa Ni bien el día Comienza Y Andarlo Se predispone Ya la gorrita Se pone Para descubrir Su vergüenza Llega a la escuela Llega a la escuela Con ganas Es uno Más y entonces El llama Con su voz De bronce Al sonar De la campana La señorita Susana Con su blanco Delantal Con un gesto Con un gesto fraternal A que canten Nos invitas Nuestra canción Más bonita Que es el himno Nacional Ni bien Ni bien Ni bien Ni bien la sonar Empieza Nuestra canción Más bonita Franco La gorra Se quita Desnudando Su cabeza De pronto En la fila Esa Que alboroto Que revuelo Franco Franco La vista En el cielo Canta Su primera estrofa Y un compañero Se mofa De su manchón En el pelo Y haciendo Alarde a sus Sanchas Ni una burla De ese ahorra Grita Ponete la gorra Que no se te vea La mancha Franco Franco Pidiéndole cancha A su criollo Corazón Lo enviste Tras la agresión Desacargada Tan fea Que comienza La pelea Y hoy termina En dirección Ahí está La directora Seria Seria Sentada En el banco Que está Pidiéndole a Franco Una explicación Ahora tímido Dice Señora Señora Yo aprendí En la jineteada Papá Anda En las campeleadas Que ser jinete Es lo suyo Y ahí Se canta Con orgullo Nuestra canción Más amada Y la entona Con esbelo Para que arranque Lo mismo Y a no ser Y a no ser Que sea un gringo Nadie canta Con sombrero Como mi patria La quiero De una manera especial Aunque me carguen Igual señora No me interesa Yo siempre Yo siempre canto Escolar Escolar Que tiene Franco Bien vestidito De blanco Lo mismo Que mi alegría Todo el pueblo De Alberto Todo el pueblo Lo veía Frente a Semá Ni contento Y frente al feo momento Desde el día De ayer Tuviera Hoy Hoy Hizo nuestra bandera Franco Sebastián Barrientos ¡Bravo! ¡Bravo! Corazón La verdad como nuestra bandera la verdad